Arránquense muchachos, échenle bonito, ¡sale! ¡Venga de ahí! ¡Y cántale bonito como tú sabes, Rosy! ¡Con nuestro mariachi! ¡Los consentidos de Rosy Arango! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio! ¡Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar! ¡Adiós! 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 ¡Y que viva a nuestros festejados! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡El del santo! ¡El del santo! ¡Ra, ra, ra! ¡Muchas felicidades! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Al del santo! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Muchas felicidades! ¡Al del santo! ¡Gracias!